Tenemos un avance informativo para esta emisión estelar. Algo de lo que usted tendrá esta noche a precios históricos. Llegan los combustibles este próximo lunes, anunciado por el gobierno. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha extendido los apagones y por más horas en todo el país, aduciendo trabajos de mantenimiento. Hay caos por todas las partes. Lanzan campaña contra los incendios forestales que este año han aumentado en relación al año anterior. Algunas de las noticias tenemos mucha más información en punto de las 7 de la noche. La Empresa Nacional de Energía